buenas tardes saluditos a todos después de muchos años les presento don Betón que tal don Betón? amigos que me ven en Estados Unidos muchas bendiciones también del deseo donde quiere que se encuentran va pues yo aquí me encuentro haciendo esta mi amaquita porque la tengo encargada para una doña que va a venir de Estados Unidos va entonces quiere llevar un recuerdo y yo de Estados Unidos entonces yo voy a tratar la forma de dejarla muy bonita esta hamaca esa es la hamaca que le encargaron Mari hola buenas tardes aquí estoy con mi papá él está dando inicio a una hermosa hamaca que como están las cosas verdad viene este periodo el de Indiana saludos saluditos don Betón mire oiga que privilegio ese trabajo se va a ir va a montar en avión su trabajo imagínese usted entonces es que es muy bonita esta hamaca y yo estoy pensando que no lo voy a poner de estas verdes para los manguillos voy a comprar pita trenzada ¿cuál es el blend dijo? de ponerle pita trenzada ¿cuáles los manguillos? explique ahí por qué los manguillos son donde va el lato esto, esto papá, esto que está aquí no, de aquí para la tía van los manguillos ah esa que ven aquí hamaca se mira ajá de esto de esto ay nos va a enseñar cuáles son los manguillos y aquí para arriba ve o sea que no va a quedar así sencillo como esa no, no esta es la hamaca pero mire y aguantó ya más de dos años va y cuál es el objetivo de ponerle manguillo así de trenzado como dice más doble que sabemos que debemos la doña se quiere sentada con un sesgozo con sesgozo a la farba entonces tiene que ir bien más chiquita la hamaca entonces debería hacer doble con pita doble así como aquella que me hizo yo que me hizo usted a mí para mí ¿te acuerdas? ya la tengo en la marca esa es no, no, no la que me hizo fue la flor y la que me hizo la con doble pita ajá doble pita pero para hacer doble pita cuesta no, yo nunca estas dos si me ganó si me ganó porque yo nunca he hecho doble pita y ella sí tiene que pasar las dos pita a coche increíble hasta los estados unidos va a exportar va a mandar vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta pita mira y se la voy a hacer bien ancha se la voy a hacer bien ancha para que no se caiga la hamaca ah si que sabemos si tienen que usar un pitañito a la hamaca ahí los dos a modo que quepan bien la pareja si bueno y la voy a hacer tupilla de maya no la voy a hacer con malla abierta la punta de dos dedos la voy a hacer la punta de dos dedos pero dice que no encontré la pita que yo quería ponerle hombre yo quería ponerle primero azulito va y de allí le quería poner blanco pero no encontré pita blanca ah usted quería el color de la bandera azul y blanco para que digan es guatemalteca ajá pero no encontré entonces traje un rollo de amarillo le voy a poner después de este rollo le voy a poner amarillo oh y de allí le voy a poner azul o sea que va a ser una combinación de color pero así se la pidieron o o es porque usted la quiere hacer en ese estilo yo lo voy a hacer en ese estilo así de colorcito digo para que no vaya a ayudar a los colores para que tenga un poquito de de diferencia ajá de diferencia la la hamaca si porque me pareció un poco extraño yo Giovanni que él cuando hace maca las hace solo de pita blanca de esas pero la pita blanca como que es muy garrasposa lastima ah muy fiesta ajá en cambio esa es más suavecita a esta pipí le digo que pura marita la hamaca porque le está haciendo bastante detallitos mhm 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 vaya así que saluditos ahí a nuestra amiga y a su esposo allá en indiana que pues estarán de visita por acá en Guatemala y se van a llevar un recuerdo se va a llevar ya por un recuerdo de acá hecho por las manos de Don Bertone ya le estoy haciendo una maquita ya mire que lleve sus recuerdos bueno bueno pero aprovechando un betón que estamos aquí miren siempre como dicen los guatemaltecos vamos a matar tres pájaros de un tiro pero en este caso creo que vamos a matar dos me vaya ajá no sé si no se le enreda mi amor ya me están llamando quién será contesta puede que sea una llamada importante oigo que estaba de sonar el teléfono pues señor Betón fíjese que tengo algo ahí preparado para usted que bueno no sé si se pudiera si no si no se le enreda ahí su trabajito que significa eso que contó el ancho 50 que ya es de ancho ya me sale la maca como aquí de ancha ay dios cabe en tres entonces yo le he hecho 50 madre mire ajá este es el ancho yo se puede acostar uno hasta acá acá o sea que ahí caben dos en esa maca ajá acá está va yo le tiene 40 ahora le voy a poner 51 uh va a ser más ancho más ancho porque las mallitas van cortinas ajá entonces ahora ya trabajo al otro lado mire cuando comienza ahorita vamos yo al otro lado ya vengo de regreso ya vengo para acá que opina yuvan se defiende puede ser ancho a usted yo ahí si le quedo mal por mi brazo ay si verdad pero podía anteriormente nunca intenté y doña eva tampoco yo he visto que ella haya visto alguna ajá ajá si mira voy de regreso con ella con la segunda con la segunda vuelta mira entonces lo que viene ahí para usted me puede me puede dedicar un ratito a ese tío ajá 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 hay que yo aprendes el switch ah que va chiquita anda prenda la luz allá chiquita bueno vamos a hacer aquí una entrega para don Betón así somos nosotros miren gracias a las personas llevamos muchas sorpresas y pues en esta tarde pues le tocó ahí a don a don Betón si que don Betón como se siente porque miren es una sorpresota muy contento muy contento y te doy gracias a mi Dios va primero que haya tocado doctor Ferradona el lindo y la gente que me tiene muy sorpreso saludos saludos amigos porque ya no lo han visto hasta hoy lo van a ver que les quiere decir me siento bastante contento porque me encontraron ustedes encamisetados ahora sin camisas enseñando los ñeques enseñando los ñeques usted tuvo buenos ñeques cuando fuese joven no me entiendo no, fui delgadito y así hasta cuando presenté mi servicio militar me engordé siempre normal La quita Para correr si es Para correr si es Para correr si es No me cagaran ronforado Si pero lo alcanzaban digo yo No creo Yo digo que si lo alcanzaban Tal vez por el tamaño digo yo No se cansaba mucho No creas una persona así Corre duro Por el paso Si ajá Y a la cabeza levantaban Yo iba hasta tres meses En Gurguetenango Tres meses fui a estar Al huevo Bueno Y si la verdad que bonito Si Se acostumbra Bueno papi fíjese que Le vamos a hacer entrega de esto De parte de Manají Ocunda Que Dios me la bendiga Por tomar en cuenta A mi papá Y aquí está miren Para Don Betón De parte de Manají Ocunda Saluditos Saluditos Hermana Ocunda Muchas bendiciones Muchas bendiciones Este panita Le llevo 150 Y yo estoy muy contento Por este regalo que Me mandó De Mis pantalones Este niño me la llevo en mi mente A ver si le quiero Si ¿Qué opina usted yoga? Ay Me gustan los colores Están bonitos El Chombertón Ahí se va a mirar guapísimo Como siempre Ah Si puede medir Cabal 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 Vamos a medir aquí A la medida A la medida Bueno Dijo la canción Ahora miremos al otro Que bonitos colores para combinarlos con las camisas mangalaras que tiene usted Don Beto Si Hola que chulo el color de ese Que bien bonito Miren para Pagal A ti me gustan pegar los pantalones ¿Qué es? ¿Qué es eso? Bueno, los pantalones Los pantalones Los pantalones Estos días Estos días de ropa Que estiran un poquito Bonitos, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando uno se sienta O O algo que uno está haciendo Bueno, pues gracias a Dios Le van a quedar Y pues acá viene lo siguiente Para Don Betón Miren, para Don Betón De parte de Manaje Ocona Está bien ¿La defendemos? Si, es todo suyo papito Es todo suyo